Que tal amigos, colegas y fans de aquí del canal Mani Autotech Les mando un saludo, hoy tenemos un 2014, es un Hyundai Elantra con un motor 1.8 Las quejas son estas, tenemos esas luces, vaya, ahora se han puesto todas Teníamos solamente la luz del carrito allá, antiderrape Y ahora en este momento se ha puesto la luz del ABS y la luz del brake Esas van y vienen, se prenden y se apagan Entonces ahorita están las tres luces ahí Ya tengo conectada la máquina, estoy conectado al sistema ABS No hay ninguna otra avería en ningún otro módulo Y tenemos estos códigos, el C1282, Gas Sensor y G-Sensor, Electrical Y el otro código es el C1260, Steering Angle Sensor, Circuit y Signal Lo primero que yo hago amigos, pues es revisar los datos en vivo Esa es una manera rápida y fácil de entrar a verificar ciertos datos en vivo De algunos sensores, pues con estos códigos voy a entrar a monitorear Algo que me diga acerca del ángulo de posición del volante Y el otro también, el G-Sensor, déjenme revisar Ahí tengo el primero Y pues ahí tiene los valores Hasta la derecha, déjenme buscar ahora el otro Ahí tengo dos Lateral y el Jao Entonces pues ahí también tengo los valores Voy a ir caminando el auto Aquí en una zona donde estoy libre Y voy a ir monitoreando esos dos Y junto con el Steering Angle Sensor que está ahí arriba Es más, vamos a verificar eso primero Déjenme poner recto al volante Ahí creo que está más o menos recto Déjenme ver Ahí está a .06, casi a cero No tiene que ser perfecto para hacer esta prueba Está más o menos recto Voy a girar el volante a la izquierda Vamos a ver cuánto está ahí Unos grados a la izquierda Y está a 90 grados a la izquierda Regreso a la parte de en medio Y se pone ahí cero Ahora voy a hacer el mismo ángulo a la derecha Y está a 90, casi le di el mismo ángulo Pero esta vez a la derecha Y al parecer Si está trabajando el sensor de ángulo de volante Vamos a verificar entonces Los dos de abajo primero Ok, voy a caminar el auto Bueno, he probado estos sensores Y no hace ningún cambio He hecho algunas curvas He girado el volante Pues manejando el auto En unos bloques de aquí de las calles Y no hace No cambia este valor Y tampoco cambia el otro Estos dos se quedan con ese mismo valor En cero No sé si este problema se ha relacionado Bueno pues Vamos a ir ahí a la carta de diagnóstico O ficha técnica Como le quieran llamar Vamos a meter estos códigos Para ver O saber de qué es lo que estamos hablando Qué es lo que hacen estos sensores O para qué son Entonces pues Yo los tengo aquí anotados Vamos a ir allá Antes de eso quiero enseñarles otra cosa Que este escáner Trae aquí Nos vamos hasta la parte de abajo Fíjense que Este escáner también me da la opción Para hacerle una calibración Probablemente el carro necesite Una calibración de ese sensor El steering angle sensor Que pues en este es La parte electrónica asistida Ese va allá abajo El motor electrónico Entonces pues ahí va El sensor Este Sensor de ángulo Del volante Probablemente necesite Una calibración O Si Otro problema Le está afectando Y pues Nos de Estos códigos No lo sé Entonces pues Esta máquina Nos puede hacer Esa calibración Podemos intentar eso Vamos a ver Si lo hacemos En un momento Entonces pues Lo que les quiero enseñar Que esta máquina Trae esta opción Que dice Troubleshooter Le damos ahí Estamos conectados En ABS Y pues Ahí nos da Unas pruebas Y procedimientos Para llegar a un problema Por ejemplo Ahí yo le di Este A esa opción Y aquí Vamos a meter ese código A ver que nos dice Es el 12 Vamos a meter el 1260 Vamos para abajo Ahí está Y ahí nos da La descripción De este sensor Para que sirve Y pues Las posibles causas Como podemos ver aquí Pues una Lo que estaba hablando Una Incorrecta calibración Pues una mala instalación En caso de que lo hayan revisado antes No se sabe Algún cortocircuito Incluso nos manda Ahí también En el arnés Algún problema Con la cablería O en sí Pues que el sensor De ángulo Este dañado Y ahí Por último Nos da esa Que haya un ruido Interno O externo En este caso Y pues ahí Ya nos da Como trabaja Este sensor Vamos a ir a ver Allá En la carta de diagnóstico Les voy a traducir Esta parte Para entenderlo mejor En este preciso momento Se ha quedado solamente La luz del carrito Ven O sea que las del ABS Y el brake De repente le vienen Que curioso eso Les voy a enseñar Esta parte rápidamente Ahí donde dice Prueba de componente Estando dentro Del mismo Troubleshooter Aquí tenemos Ahí para probar Ese componente Stealing Angle Sensor Check También los sensores De velocidad Y el Yarray Sensor Vamos a meternos A este como ejemplo Rápidamente Y miren pues Ahí también nos da La descripción Del sensor Nos da Ahí El pin connector Que son 6 Ahí están Eso es lo que Bueno Eso lo iba a dejar Para más tarde Pero pues Eso es lo que voy a hacer Yo A primera instancia Entonces pues Ahí también Yo desde aquí Puedo hacer Una prueba Si ven ahí Como está Operating voltage De 9 a 16 Voltaje alto De 3 a 4.1 voltios Y el voltaje Menor De 1 a 3 A 2 voltios Y pues ahí También tengo El dato en vivo Vamos a ver Vamos a ver Este rápidamente También lo mismo Ahí nos da Este El pin connector Ahí está Son 5 cables 4 son los que se usan Y uno no Bueno Eso lo vamos a ver Entonces Vamos a ver Primero lo que es La descripción Ok pues Estamos aquí En ProDemand Y vamos a buscar Estos códigos Nos metemos Ahí donde dice Códigos Y nos vamos A ABS Y pues ahí Tenemos la lista De códigos Vamos a buscar El que Anotamos Que sería En este caso Vamos a verificar Primero El C1283 Lo que se refiere El sensor De velocidad Y el G sensor Entonces pues El otro lo vamos A dejar pendiente No sé si Ahorita por el momento Parece que está trabajando No sé si esto Está causando Que se guarde El otro código En memoria Bueno Este sensor Va aquí abajo Abajo del Asiento De pasajero Ahí está Vamos a ir a verificar Eso en un momento Y acá nos da La descripción Les voy a leer Rápidamente Ahí Cuando el vehículo Está girando El sensor De velocidad Detecta la velocidad Electrónicamente Mediante el cambio De vibración De la placa Dentro del sensor También dice El sensor Y lateral Detecta la aceleración Lateral Del vehículo Un pequeño elemento Dentro del sensor Está unido A un brazo De palanca Mediante aceleración Lateral Pues en sí Todo esto Que ya está diseñado Por el fabricante Los ingenieros Toda esta información Tiene que estar Dentro de los parámetros Que son ya Estipulados por ellos Y en conjunto Con el sistema ABS O el módulo ABS Entonces Toda esta información Se comunica Por la red En este caso Las líneas CAN También vamos a verificar Eso en un momento Vamos para abajo Y pues aquí también Dice lo que les mencioné Si hay diferencia Entre diferentes lecturas De sensores O que no haya señal Y que pues no Esté dentro de los parámetros Pues se va a guardar Ese código Entonces Por ejemplo Aquí ¿Cómo se setea ese código? Pues hay varias condiciones Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 Y nos vamos hacia abajo Entonces Solo por dar un ejemplo Vamos a mencionar Este Por ejemplo El caso 2 Periodo de seguimiento Habilitar condiciones En caso de parada Monitorización De una falla Si es superior A 7. Metros por Pienso por segundo cuadrado No estoy seguro De ese valor Respecto a la diferencia Entre la desviación G Bueno Pues no nos vamos a meter Realmente en detalles Pero Solo les traigo La información Por si No quiero explicarle Con mis propias palabras Porque pues ya Uno se equivoca Y no quiero que Que vayamos a pensar mal Entonces Pues ahí Hay 8 Condiciones Por la que se puede Setear este código Incluso pues ahí Nos dice que Creo que Déjenme ver Por ejemplo este El sensor G Longitud No se que Que no se que Durante más de 800 milisegundos Y al hecho que Este fuera de rango Pum Pues ahí dice Que se prenden las luces Y Y nos advierten De este problema Así que Vámonos ir a esta parte Que Es la que yo quiero Enseñarles Eso es lo que voy a hacer Yo en este momento Tenemos aquí Este diagrama Aquí está Entonces Yo voy a ir a verificar El diagrama De este sensor Que está bajo el asiento Voy a verificar Que Tenga sus Alimentaciones Déjenme ver aquí Para que ustedes Lo vean A ver si Ahí está Creo que ahí se ve mejor Ahí creo que se ve mejor Aquí está El sensor Ahí ese es Ahí está Ahí está El conector Perdón Pues ahí está Alimentado Por cuando le damos Ignición Aquí está Y viene aquí El sensor Y pues Dos líneas de comunicación O sea que son Cuatro cables El conector Son creo que Seis Seis Six pin Conector Entonces pues aquí Están cuatro Nada más que trabajan Tierra Y los dos cables De comunicación Vamos a verificar Eso a primera instancia Y Pues si queda tiempo También vamos a ver Lo del El sensor de dirección Que va aquí Entonces pues voy a tratar Ahí de traerles Es mucha información Realmente es mucha información Que no En un solo video No No podemos Enseñar Todo lo que Se refiere Pues imagínense Solo un código Hay demasiada información Ya dos Tres códigos Pues es Mucho más Bueno pues ya Para salir de esta De esta página Ahí también nos da La carta de diagnóstico Que es lo que Debemos de hacer Aquí nos dice Que conectemos Una herramienta Creo que esta es De la marca Hyundai Del fabricante Pues no la tenemos Verdad Pero al menos Con los datos En vivo De cualquier escáner Que se conecte A estos módulos Pues podemos hacer eso Entonces aquí Ya también nos muestra Se muestra el parámetro Dentro de las especificaciones Si o no Y ahí uno va siguiendo La carta de diagnóstico Hay algunas cartas De diagnóstico Que son realmente largas Porque tengo que revisar Incluso cable por cable Miren por ejemplo Aquí nos dice Inspección del arnés Ese es otro Problema muy común Vamos a ver Más para abajo Y bueno No quiero aburrirlos Tanto con esto Porque lo que queremos Ver es acción Verdad Bueno La práctica La práctica Es el maestro Bueno estamos aquí No se si alguien Ya había trabajado En este auto Porque solo le saque Los dos tornillos De enfrente Y el sillón Se fue para atrás Así que Aquí está El sensor Ahí abajo Pero miren algo Miren lo que me acabo De dar cuenta Ven esas señas Ahí Creo que por aquí Andan unos amiguitos Unos reudores ¿Cómo se llaman? Reudores ¿Cierto? Los famosísimos Ratoncitos Vamos No se si esto Sea una mala señal Miren esto Miren esto Esto es lo que comen Esas ratitas Del campo Del campo De afuera No se como le llaman A esa semilla Pero ahí yo veo Eso No se si Estos Estos pequeños Amiguitos Anden por acá Alrededor de aquí De todo el auto No creo que haya Porque no he escuchado Nada Pero no se si el auto Estaba parado No, no tengo idea No tengo el historial Pero pues vamos a revisar esto Ahí está el sensor El famoso Lateral G sensor Ok Entonces podemos ver ahí El conector Son cuatro cables Es un conector De seis pines Solo cuatro cables Vamos a verificar El diagrama Entonces ¿Saben algo? Miren allá Allá se ve pipí De rata Estos amiguitos Se encontraron Casa Y pues aquí Están toda La tubería Del aire acondicionado Miren ahí Un consejo Yo les doy Cuando Detectemos Que hay Pipí O ya saben Residuos De ratones Pues es mejor Protegernos Amigos Pongámonos guantes Porque Esto Los residuos De estos amiguitos Pues causan Enfermedades Así que Pues tomen ahí Ese consejo No sé Ahí Hay este Residuos Así que pues voy a tener Cuidado Vamos a Unir por unos guantes Y Pues vamos a revisar Eso Ya tengo aquí El diagrama Aquí lo tenemos Aquí tenemos El sensor Vamos a verificar La línea Tres Que es un cable rojo La línea Cuatro Que es un cable negro Que es alimentación El otro El otro Pues es Corriente Y ahí tenemos Las dos líneas De comunicación Que es el 5 Y el 6 Tenemos el cable Blanco y amarillo Que es las líneas De comunicación CAN Alta Y CAN Baja Déjenme verificar Este cable De donde viene Pienso yo Que viene de la ignición Recuerdan la foto Que vimos anteriormente Solo vamos a verificar Estar seguro Ah pues Resulta que viene Directo de la computadora Ahí está Power El rojo Y el El negro También viene de aquí Donde dice Tierra Ground Vaya Que curioso Miren en este Diferencia un poco Según la tierra Viene de acá De chasis O del bari Y la otra Pues es de la ignición Pero pues De todos modos No sé si Cambie la La información Este diagrama Es del fabricante Yo creo que es El correcto Y este es el que Ya hace pues La compañía Que vende Estas suscripciones Y Pues ahí está Esta señal De acá Pues Vienen desde El módulo ABS La alimentación Vamos a hacer eso Y vamos a ver Que encontramos Si es necesario Vamos a conectar El osciloscopio Ahí en las líneas De comunicación Ya tengo aquí El Power Pro Preparado Para revisar La alimentación Ahí disculpen Por el ruido Que se escucha En la parte de atrás Vamos a encender El auto Entonces Ok Ya encendimos El auto Vamos a verificar Primero Tierra Que Está aquí A la vista Ok Si hay tierra Entramos ahora Al cable rojo Tratar de poner esto Aquí Ok Ahí está Verificamos Voltaje Aquí En el cable rojo Y bingo No hay alimentación No hay corriente Vamos a verificar Ese cable que viene Desde el módulo Vamos a ver Donde va el módulo El auto Está encendido Y no No hay comunicación Por ese motivo No hay comunicación Con el módulo Pero igual Incluso nos hubiera Mandado Otra clase De código No comunicación Sería bueno Hacer esta prueba Conectar el osciloscopio Para ver Si están transmitiendo Datos No creo O sea Más bien dicho No está transmitiendo Datos Lo que si podemos ver Es que si Higa datos En la red Vamos a hacer eso Rápidamente Bueno ya conecté aquí Ya lo tengo Ahí conectado En las líneas De comunicación Y al parecer Creo que no Hay comunicación Y si hay Solamente en un canal No sé Creo que el blanco Que dijimos Que era El de alta El de alta velocidad Entonces estoy conectado Aquí en el verde Y pues esa señal No se ve saludable Y en el otro Ni siquiera tengo señal Déjenme verificar Algo en el osciloscopio Y voy a desconectar Entonces el conector De allá A ver A ver si hay Comunicación Más saludable Quizás eso Este provocando Un corto Pero igual No hay alimentación Pero igual Si puede estar En corto Cierto Ok vamos a hacer eso Bueno ahí la tenemos Ya me estaba Preocupando Dije Como va a ser posible Estaba Haciendo falso Contacto El cable amarillo Entonces pues Si está bien Tenemos ahí El de baja velocidad De 2.5 A 1.5 Está bien La de alta Está a 2.5 A 3.5 Entonces pues si Hay datos Si Si está trabajando Bien la línea De comunicación Pero no hay alimentación Bueno vamos a verificar El resto Gracias